Aunque me duela, dejaría venir Aunque me duela, dejaría venir Si no me quieres, ¿cómo me diré? Aunque me duela, sé que moriré No quiero que ella tenga tu pasión Aunque me duela, le voy a ir con eso Aunque me duela, dejaría venir Si no me duela, lo que quiere, no me dan solo ella Aunque me duela, dejaría venir Si no me duela, dejaría venir Si no me duela, lo que quiere, no me dan solo ella